Y una particular competencia se desarrolla hoy en Santiago. Cuatro cerros se disputan la oportunidad de convertirse en un nuevo parque metropolitano y así acompañar al San Cristóbal y el Santa Lucía en esa categoría. La intendencia resolverá en agosto cuál ganará la opción de convertirse en nueva área verde para la capital. ¿Qué ofrece cada uno de estos cerros? La Huerto Quijada y Verónica Moscoso nos cuentan. Pocas ciudades del mundo tienen la ventaja y el privilegio de Santiago de contar con una red de cerros y islas. Llenos de historia, de riqueza cultural, patrimonio y bosque nativo que le dan ese verde a la ciudad que tanto necesitamos. Hace ya varios años un grupo de arquitectos de la Universidad Católica estudió cada uno de ellos y está trabajando para darles el sitial que se merecen. Hemos cadastrado todos los cerros y la de Santiago porque creemos que todos son relevantes. O sea, nosotros creemos que Santiago es su geografía y es su principal patrimonio y en realidad los cerros y islas son como pedazos de la cordillera en medio de la ciudad. Todos tienen un valor particular. En el mundo existe un cambio paradigmático pero así radical donde las ciudades se están abriendo a sus elementos paisajísticos, a su eminencia del paisaje. Existen los procesos de regeneración urbana frente a waterfronts, frente de agua, como en Barcelona. Una serie de ciudades que dicen el potencial es nuestro paisaje porque ahí está, solo hay que capitalizarlo. Este 2014 se cumple en 140 años desde que el intendente Benjamín Vicuña Maquina transformó el Cerro Santa Lucía en un parque urbano. Un hito que el gobierno regional quiere celebrar en grande con la construcción de un tercer gran parque para la región metropolitana. Creemos que los cerros Islas de Santiago son una tremenda oportunidad para superar la injusticia territorial de la ciudad. Hoy día tenemos poblaciones, sectores completos que no tienen grandes espacios, ni parques, ni espacios públicos. Y sabemos que cuando la gente vive cerca de un parque, mejora la calidad de vida, mejora la longitud de la vida también. Y es por eso que hemos querido identificar de los 26 que tiene Santiago, 4 que hoy día están cualificados para ver dónde vamos a intervenir estos próximos 4 años. De la red de 26 cerros, los seleccionados fueron el Blanco de Recoleta, el Ciena de San Bernardo, el Renca en la comuna de Renca y las Cabras en Puente Alto. Los cuatro tienen distintos grados de organización comunitaria, que también no es solamente el municipio que está de acuerdo, sino que la comunidad también que quiere apropiarse esos espacios y contribuir. Ahora, tenemos que ver los temas legales, quién es dueño de qué, tenemos que ver cuánto cuesta, hay unos más grandes que otros, y lo más importante tenemos que ver qué pone la comunidad y el municipio juntos. En San Bernardo los vecinos se han organizado y nos cuentan por qué el Cerro Cena debiera ser el seleccionado. La primera razón que dan es que llevan 20 años de trabajo para almosear este lugar que beneficiaría a 1.500.000 habitantes del área sur. Es un trabajo que ha sido de esfuerzo. Aquí los scouts plantaron los árboles y el doctor Zúñiga, con unos tarritos, venía a regarlo en compañía de algunos voluntarios. Entonces, este trabajo que ha avanzado es de gran esfuerzo. Gran parte del terreno es del ejército. Actualmente es administrado por el Parque Metropolitano. Sus principales atractivos son una laguna artificial y su valor histórico. Estudios arqueológicos asocian a este cerro con un Pucará del Imperio Inca. El Pucará de Chena es una reserva histórica que los Inca, aquí en su oportunidad, tenían, parece, su lugar, no sé si, de poder avistar un poco hacia la entrada sur de Santiago, porque tiene una muy bonita vista allá, o sencillamente hacían actos ceremoniales. Hay ruinas, hay piedras, está vigente, está mal tenido. Por eso nosotros queríamos ponerlo como un plus para este parque, hacer un sendero, que hay muy buena disposición de la gente aquí de San Bernardo por colaborar para hacer este sendero. Prosperar este proyecto, los vecinos ya tienen claro lo que quieren. Pero hacer unos buenos caminos, unos buenos senderos, y poder caminar, y tener a lo mejor más acceso, más árboles, más luminarias. Ese es el sueño. Ese es el sueño de San Bernardina que soy. San Bernardo tiene 2,2 metros cuadrados de área verde por habitante, entonces esto sería un regalo del cielo. Yo creo que esto está esperando, nosotros nos la jugamos por San Bernardo. Ojalá que este proyecto cunde, prospere para los habitantes del área sur. En Renca, los vecinos que viven a los pies del cerro, ese que dice Renca la lleva, el más alto de Santiago, también sienten que merecen un gran parque que esté bien cuidado y con seguridad, porque nos faltan los que tiran basura y provocan incendios. Se dedican a quebrarnos los árboles, a quemarlos. Por ejemplo, tenemos empresas que están preocupadas del cerro de estar plantando constantemente árboles, pero también tenemos gente que, volados, que se están sacando constantemente a los árboles, entonces es un cuento como de nunca acabar. Pero bueno, algún día yo pienso que esto va a estar todo realmente lleno de árboles, como es el sueño de toda la gente que vive acá. El armino vive hace 35 años a los pies de este monumental cerro que mide 420 metros. Él tiene varios sueños. Pucha con árboles, con rutas que pudieran subir para que la gente pudiera disfrutar del cerro. Digamos, decir, unos asientos, unos escañitos donde la gente pudiera subir y recrearse con la familia. La gente lo utiliza para el 18, los juegos artificiales en año nuevo, entonces debería de ganarse el concurso Renca. Los más jóvenes sueñan con equipamiento deportivo y espacios para la recreación. Canchas de fútbol faltan acá, porque aquí la gente no tiene canchas de fútbol cercanas. De hecho, mi hermano, yo mismo jugaba a fútbol, hay que ir lejos. La alcaldesa de Renca cuenta que en los últimos años se han invertido más de 3.500 millones de pesos en hacer mejoras, por lo que aseguran que tienen bastante camino adelantado en este concurso. Por lo tanto, ya tiene un estado de avance bastante grande. Y una cosa que es tremendamente importante, somos dueños de 200 hectáreas, en cambio, en las otras tres comunas, o son, tienen problemas patrimoniales con el cerro, o tienen que comprar los terrenos, o cualquier otro tipo de problemática administrativa que va a encarecer el costo que Renca no tiene. Esta granja educativa es uno de los grandes avances que ha hecho el municipio en el cerro. José Vergara trabaja hace 28 años como administrador de un pequeño parque que es gratuito para todo aquel que quiera visitarlo. Tengo una granja educativa para los niños, para que ellos vengan a mirar la granja, que se retengan, porque muchos papás no tienen para ir al zoológico con su hija, y su hijo, su señora. Entonces, por eso estudiamos esto, para hacer esto nosotros. Y frente al cerro Renca está el Blanco, ubicado en el corazón de Recoleta, con una vista privilegiada hacia el centro de la ciudad. Nace a partir de la cordillera de los Andes, y es una extensión del San Cristóbal. Tiene una fuerte connotación religiosa, los pueblos originarios lo llamaban Hueturaba, y según cuentan los vecinos, aún es usado como centro de ceremoniales. No dejan subir a cualquiera. En la ría, por ejemplo, hay una ruca mapuche, hacen ceremonia del sol, viene una macho y los de asado, viene mucha gente. Aquí la historia y el patrimonio cultural se respiran. Los vestigios de las tribus picuntes aún están presentes en las llamadas piedras tácitas, en las que los indígenas molían las semillas. Estas son una de las herencias arquitectónicas más antiguas de Santiago. Aquí se inicia la República de Chile. Aquí se inicia cuando llega Pedro de Valdivia con Inés de Suárez y instalan acá la iglesia La Viñita de Montserrat. Aquí se inicia el primer levantamiento de Michimalonco y se inician los primeros enfrentamientos entre colonizadores y pueblos originarios. La iglesia La Viñita, ubicada a los pies de este cerro, fue la primera construcción religiosa que se hizo en el país. Fue declarada Monumento Nacional en 1990. Uno no entiende por qué debiera esto seguir en estado de abandono. Aquí hay comunidades que están hace mucho tiempo trabajando y hay una comunidad que necesita más espacios, que necesita más áreas verdes y que sueña, hace muchos años, porque esto es un sueño que ya podría denominarse histórico en nuestra comuna, con tener en este cerro un lugar de esparcimiento de primer nivel. Quienes lo usan frecuentemente nos dicen qué le hace falta este cerro y cómo lo imaginan. Necesitan de mejoras, de mejoras como por ejemplo, no sé, los baños, los accesos a estacionamiento, seguridad, y que está abierto más horas porque en invierno es más cortito el rango de uso. Y más espacios deportivos. Sería bueno, sería mejor. Es que acá, mira, de partida hay una cantera, justo en la otra ladera, que mira a un tema que para nosotros es fundamental, que es como el Cementerio General, que es casi un anfiteatro natural. Entonces cualquiera se podría imaginar ahí un anfiteatro con unas 5.000 personas en donde pudiéramos hacer un festival intercomunal. Además tenemos efectivamente funiculares que pudieran unir esto con la zona del Cementerio General, que es un patrimonio maravilloso que cuenta la historia de todo Chile. Los vecinos de Bajos de Mena, en Puente Alto, uno de los barrios más emblemáticos y estigmatizados de toda la región metropolitana, también sueñan con un gran parque cerca de sus casas. El mayor deseo de ellos es que de una vez por todas saquen la gran cantidad de basura que hay en el Cerro Las Cabras, que más que ser un pulmón verde, es un foco de infección e inseguridad social. Que hay basura, que debido de esto andan ratones, huarenes, y es desagradable, y aparte que no es bueno para nuestra salud. Por esta razón, que son muy pocos los que ocupan este cerro de 80 metros de altura. A Graciela Pardo la sorprendimos con su nieta cuando andaba buscando leña para la estufa. El cerro, bueno, pero la circunstancia que está no. No está bueno porque tanta antena que tienen puesta, tanta leña quemada, que hubiera para los niños algo que se entretengan. Ese es el mayor deseo de las 120.000 familias que aquí viven. El cerro está intacto, las viviendas son pequeñas y la gran mayoría vive entre rejas. Porque aquí hay delincuencia, marihuaneros, y gente que viene de otras partes. Casi nadie va al cerro así. Y si lo hermosean, yo creo que se va a poder disfrutar. Unos con más intervención que otros, el concurso ya está en marcha. Aquí a agosto la intendencia definirá qué pasa y qué vecinos serán los afortunados. Ellos podrán cambiar su manera de vivir y disfrutar más de su tiempo libre.